La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires La Asociación de Hoteles Hola, hola, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo les va? Gracias, como siempre, por estar acompañando Destino Buenos Aires Y les recuerdo que ingresando en www.destinobuenosaires.tv Ustedes pueden, el día que realmente lo decidan, disfrutar de todas las ediciones de nuestro programa Hoy, como siempre, un programa que les va a reflejar la mística de esta, nuestra ciudad capital de la Argentina Un programa que les va a hacer pasar, seguramente, un lindo momento Un programa que comienza así Y seguramente, amigos, cuando ustedes transitan por esta, nuestra ciudad de Buenos Aires Se detienen a observar, de manera muy en particular, nuestros espacios públicos Y surgen las preguntas, ¿no? Acerca de la importancia de la preservación de ellos Y de qué manera aportan al lucimiento general de la ciudad Interactuando con la oferta gastronómica y con todos los servicios en general ¿Qué les parece, entonces, compartir el diálogo que Destino Buenos Aires mantuvo Con Patricio Di Stefano Subsecretario del Espacio Público de esta, nuestra ciudad autónoma Patricio, ¿qué importancia consideramos que tiene la preservación, justamente, de los espacios públicos? Mirá, en el atractivo de una ciudad Y esto tiene mucho que ver con todo lo que es gastronomía Los restaurantes, los hoteles, que es donde los turistas La gente que quiere visitar la ciudad se queda Es importantísimo La conservación y la identidad de un barrio Que nosotros tratamos de preservar De las calles, las veredas, de los parques, de las plazas Son a lo que vienen los turistas ¿Ustedes consideran que le han hecho un aporte significativo A la actividad gastronómica y a la hotelería Con lo que ha sido la urbanización, podríamos decir, de manera diferente De ciertos ámbitos de la capital? El resultado, creo que es enormemente exitoso Te voy a dar dos ejemplos Uno es el de la peatonalización que estamos llevando adelante De todo el microcentro El resultado es fabuloso Hay más gente, la gente puede disfrutar mejor Y obviamente los hoteles, de la zona Y los restaurantes les va mejor Y otro punto muy importante que encaramos Es el ordenamiento Ustedes habrán visto que en Buenos Aires Estaba muy retrasada En lo que tiene que ver con Cómo estaban puestas las mesas, las sillas, los toldos Tenía estas marquesinas enormes Que ya hace muchos años en otras ciudades del mundo No se veían Y comenzamos a hacer este cambio El espacio público ordenado Luce muchísimo mejor Y compite también mucho más Con los shoppings y los lugares cerrados Que es lo que nosotros Brindando un espacio público de calidad Tratamos de hacer Tratamos que la gente esté en la calle Tratamos de que si el espacio público es mejor Está más ordenado, es más lindo Que es otro valor que también importa La gente quiera estar ahí y compita mejor Ahora estamos terminando de ordenar La zona de Canitas Que para cualquier vecino de Buenos Aires O persona que haya venido Sabe que es un lugar donde hay muchísima gastronomía Y que estaba muy desordenada Se había ordenado en un momento Y pasó lo mismo que yo te decía antes De a poco Los autos Se peatonalizó una parte Se ponían en la vereda Otro hubo un espacio que no tenía El restaurante Veía que al lado ponía mesas de más Y ponía también mesas Junto con los gastronómicos de la zona Comenzamos a hacer un ordenamiento Ellos también lo entendieron Porque También se dan cuenta Que el desorden generalizado Cuando hay Demasiadas cosas en el espacio público Termina generando Que la gente se vaya a Palermo Que en última instancia Compite con ellos Porque ellos quieren tener mejor las canitas Para que sea más atractivo Y que la gente lo pueda disfrutar más Y estamos dentro de poco Por reinaugurar esas obras Reordenadas Con nuevos volardos Nos aseguramos de poner Unos volardos Que son como unas piezas de metal Para que los autos no invadan la vereda Muy sólidos y muy grandes O sea que a nadie le quede Ninguna posibilidad De hacerse el vivo Otro lugar es Santelmo Que tiene un problema Con la venta ilegal En la calle Defensa Los Tanto los gastronómicos Los hoteleros Y los comerciantes También Han protestado mucho Esto viene desde hace muchísimos años Estamos Encarando unas obras Que empiezan ahora Dentro de un mes De readoquinado Calles Donde se había sacado el adoquin Lo vamos a volver a colocar Ordenamiento de la feria Parque Lezama Tratamos de ir a los A los puntos de la ciudad Donde Que son más transitados Que Generalmente son también Los más degradados Porque el tránsito de gente Y el uso También genera un Desgaste ¿Qué pasa con Palermo? En Palermo Hemos hecho muchas cosas Desde el ensanchamiento De las esquinas Que la verdad que ha sido Un éxito Total También cuestionado En un principio Pero la verdad que la gente Se apropió de ese espacio Con ganas Ahora hay más peatones En Palermo Y la verdad que es un espacio Es un espacio más lindo El ordenamiento de la cartelería Era una zona Que estaba llena de carteles Con marquesinas también grandes Y hemos sido muy rigurosos La gente que pasa ahora Va a ver casi como un barrio Ejemplar Donde todos los comercios Los restaurantes Han abierto muchísimos hoteles Están perfectamente ordenados Y se nota Yo creo que Hay una diferencia Visual Entre la zona de Palermo Y cómo se han ido ordenando Y otros lugares de la ciudad Que pretendemos que lo hagan Dentro de poco Los espacios verdes De la ciudad Deben ser de los más De los más usados Por suerte De la Argentina El cuidado Y el buen mantenimiento De esos espacios verdes Habla de cómo Los porteños Van a poder disfrutar Sus fines de semana Para nosotros Para nosotros Ese disfrute Esa calidad de vida Esa Buenos Aires Verde Que estamos tratando De que sea cada vez más ¿Está bien mantenida Esa Buenos Aires Verde? Yo creo que está muy bien Siempre Para ser bien o mal A mí me gusta compararnos Con históricamente Lo que hubo en la ciudad De Buenos Aires Y creo que es En la historia Uno de los momentos En los cuales Los parques y las plazas Están mejor Buenos Aires Es Una De las ciudades Mejor iluminadas Comparada Por la cantidad De Artefactos Que tiene Del mundo Casi te diría Se empezó El año pasado A ser Uno de los trabajos Más grandes De Iluminación Que haya tenido Ninguna ciudad Se están cambiando El 100% De todas las luces De la ciudad De Buenos Aires A LED O un nuevo tipo De iluminación Que es más potente Más ecológico Más verde Consume Un tercio De lo que consumen Las viejas luces De mercurio Las normales Que la gente Está acostumbrada A ver en la calle Y duran 10 años En vez de 2 años Duran las luces De mercurio Para terminar Algo pendiente Algo urgente ¿Qué estamos necesitando En algún espacio Público En particular ¿Por qué te requiere La comunidad Y vos como funcionario Sos consciente Que tenés que brindar Rápidamente Una solución Yo creo que Lejos El tema En el espacio Público Es Que siento Que nos está faltando Es el tema De manteros Que hemos hecho Avances De la venta ilegal Avances enormes En los últimos 2 años Pero tenemos Un problema Con la policía Que es un La ciudad De Buenos Aires Tiene la metropolitana Y la federal Es todo un conflicto La policía federal No nos brinda ayuda Y la verdad Que nos hemos frenado Hemos llegado Hasta donde nos alcanzaba La metropolitana Para hacer Que es retiro Constitución Florida Microcentro Y hasta que no Egresen Policía metropolitana No podemos seguir Y nosotros vemos Que los barrios 11 Caballito Avenida Avellaneda Están en una situación Crítica Y la verdad Que hoy Hasta que no egresen Más policías No le podemos dar Respuesta Y los vecinos Tienen razón Porque los vecinos No quieren esperar Que no saben Federal Metropolitana Quieren una solución Ya Y eso es algo Que tenemos pendiente Patricio Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes